¡Qué tranza, maníacos! Pues bueno, este... El reto. Muy bien. Yo soy un hombre de palabra. Ok. Aquí. Mirad. El huevo. Vamos a prepararlo. Una buena receta para el huevo. Ah, porque hice... Ya lo había grabado, pero no se escucha ni madre. Así que tengo que grabarlo otra vez. Y vale una vez. Ok. Para que vente ese punto. Ah. Mirad, eh. Mirad que no está mal. Mirad, mirad. Es un pequeño abulo. Oye, es amarillo. Ejajaja. Oh, no puedo ir. Conoceroso. Oh, no puedo. Va. 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 No, sí. Puta madre. Uff. Va. Medrano, no me voy a suicidar, pinche pilla, pues lo hago porque estoy solo wey, compréndeme por favor, ¿de acuerdo? Ah, pues va. Mucha madre. Sobre. 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 Se siente bien coger, la net. Está chido, pero no me mami. les mando los saludos otra vez vamos a leer otra vez voy a decir de mas pero no hay pedo un saludo para todas las personas que le dan maic en mis staff ay wey voy a desmayar esta temblando la puta mano esta asquerosamente asquerosa mi pedo mi pedo nada mas encuentro los la cosa la cosa esta temblando mi pedo ya voy mi pedo si no esta tan si no me dicen el flash oiga oiga esperame ya esta cargando ahora si un saludo a me compro el cesar gibbons hice la renteria lupita banana sis teles denis love la voz de me gato con botas el charly lol alejandra carrete ricardo morales el puto el puto culo no te creas wey pamela alicia un sueta carrillo atil lerma ruben alvarado lisa espinoza mi amigota karen perez naomi olivares luis antonio martinez gabriel fernando glick asi como la serie asi como la serie asi como la serie fernanda silvia rios daniela house houses houses perdone esto en ingles no esta tan chido anayu warren snob rodriguez pamela foster pamela morrison joven mancias alex anuar jajaja tania guay hierbo angie mora ay wey uuuh continuo chema rivero ochoa andrea ramirez alonso nájera ay ese wey yo no me acuerdo de ese wey no mi salazar jajaja ale preciado ale sancho ale preciado mi prima saludos chingon saludos a la familia prima vianey la nalgona sweet jajaja amanda rangel mayra alexandra la la niño yarae re briseño la niño la niño saque la hierba loca samanta rodriguez y joyce alexa ortiz jajajaja alexa alexa que me alexa alexa Bueno, me despido, saludos a todos, a todo Durango, ya pronto los vere, los quiero a todos y los gracias por regresar a mis pendejadas, bonita, y pues, cámara.